Venga que sea un monstruo, que sea un monstruo, que sea un monstruo, que sea un monstruo Ay papá no lo puedo invocar Ya valió madre Hola bebés ¿Cómo han estado? Estamos en un video un poco diferente a lo acostumbrado En este canal estamos con un videojuego móvil ¿Qué? Así es amigos Estamos con Yu-Gi-Oh Duel Links amigos Un videojuego que yo estaba tranquilamente en Instagram un día, muy tranquilo Echando la flojera y de repente vi esto Un anuncio de Yu-Gi-Oh Dije ¿Qué? ¿Un Yu-Gi-Oh? Pero a mí me encantaba Yu-Gi-Oh de niño Y dije ¿Por qué no? Vamos a descargarlo, vamos a checarlo Y miren que me envicie Me envicie amigos, estuve como 3 días en la madrugada jugando a las 3, 4 de la mañana Está muy, muy chido, la verdad se los recomiendo Se llama Yu-Gi-Oh Duel Links Y aquí en el canal vamos a estar subiendo gameplays No gameplays, más para echar el coto, para echar la flojera De este hermoso juego Ay que rico Y vamos a jugar partidas en línea bebés Estamos con un vato que se llama Joy Wheeler Esto será la bomba Vamos a ver como nos va amigos Hoy nivel 9, nivel 10 creo, no me acuerdo muy bien Y se ve que este cabrón es avanzado Así que nuestro primer duelo, él tiene 5 mil, otros 4 mil Vamos a darle ¿Qué vamos? ¿Yo voy primero? No, él va primero Vamos a ver que hace ese cabrón ¿Qué se supone que va a hacer? De mi mano, activa una carta mágica Oh my god ¿Qué es lo que hace esa carta? Dice, todos los monstruos que controles ganan 200 de ataque Ese maldito nos va a meter a Chaira Invocador de arsenal Ay cabrón Wey, dos cartas mágicas de esas Espérate, espérate Hijo de su madre Entonces ese wey va a tener ¿Qué? ¿1000? ¿2000? Ok, es mi turno maldito Robo mi carta Y andamos igual Excelente No pasa nada Muy bien, primero colocaré esta cartita ¿Qué sirve amigos? ¿Para qué sirve esta carta? Dice, excava la carta de la parte superior del deck de tu adversario Y, si es un monstruo que pueda Bueno, ya no vimos que decía Pero igual Yo sé que es chavo, amigos No se preocupen Y, convo... Bestia, bestia, bestia No tengo un monstruo que me ayude en este pedo, vato Fuck Vamos a usar exorcismo para que no nos duela tanto el putazo, ¿no? Activar efecto ¡De mi mano! Una carta mágica Nos van a meter la chair en este primer duelo, ¿eh? Vamos a destruir la carta Uy, 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 uy ¿Qué? Uy, uy, uy No debieron haber visto eso, amigos No debieron haber visto eso Pero vamos a destruir esa carta Para que no nos duela tanto el madrazo de ese vato Uff Bueno, termino mi turno Nos van a dar una santa madriz Ahí viene el vato Ahí viene el golpe, ahí viene el golpe Nos va a atacar, nos va a atacar Eso es de ley Eso es de ley Quiere jugar con nosotros ese maldito joy Pero no vamos a dejar, no Vamos a ganar este duelo Van a ver cómo Vamos a ganar este duelo Pon a los que quieras Tu oponente invocó ¡Wey, wey! Es hora, es hora de hacer esto Antes que no... ¡Woo, woo, woo, woo! Activar efecto ¡Bien! ¡Bien! Esta carta nos va a permitir convocar un monstruo del deck del enemigo O sea que no va a haber mucho show ¡Chingada, madre! No es un monstruo Es una carta de trampa Ya Nipex Ya valió mal Ya que nos ataque Ya perdimos Ya perdimos, amigos Primer combate Ya Perdimos Y ese maldito La va a aplicar Uy, uy, uy Dos mil Mil setecientos No Ya valió, madre, amigos Primera pelea Es en línea esto, eh Estoy jugando contra otro jugador en línea Y nos van a quedar Doscientos puntos de vida, amigos O sea que ya está Está crítico esto Ya valió, madre Exactamente Nos van a quedar Doscientos puntos de vida Bueno, trescientos Ok Ya termina tu turno, maldito Ahorita nos recuperamos No se preocupen Me he recuperado de peores Esta manavita ¿Van a cómo lo hacemos? Mucha pinche risa Me niego a perder Dijo Yugi Moto Robo una carta Y jeje Esto es lo que yo quería, bebé Esto es lo que yo quería El incursor del hacha Muy bien ¿Qué pedo con esto? ¿Se atoró? No me falles ahora No, ahora por Oh ¿Qué carta hizo? No tiene monstruo Así que no No puede hacer nada Así que vamos a poner esta Colocamos boca abajo Ponemos el estandarte Que nos va a dar Doscientos puntos A nuestro monstruo Y nuestro monstruo Va a ser nada más Y nada menos Que el incursor del hacha Un monstruo De tremenda fuerza Y agilidad Que empaña a una hacha Vámonos Invocación normal Ahorita nos la va a pellizcar El pinche joy Van a ver Todos tranquilos hermanos Todos tranquilos Vamos a atacar A este maldito Si No Sabes que la cajeteé Bueno ya ni pedo Mil novecientos Uy Se alcanza a matar Este wey Pero Vamos a montarse cabrón Véngase Atácalo 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 No lo voy a bajar Tantos puntos de vida Pero ese monstruo Es un peligro Para nosotros Y aquel vato No nos puede atacar Así que hicimos bien Hicimos bien Bien Ven como nos estamos recuperando Esto se pone chido Se pone chido Véngase Y ya Termino mi turno Terminar turno Eh Buena estrategia Les dije Nos íbamos a recuperar Nos íbamos a recuperar Amigos Vamos bien Vamos bien Véngase ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora yo Y tu mejor golpe Papá Tu mejor golpe Véngase Véngase Robas ¿Qué robas? Róbame esta Róbame esta maldito Otra matita de agua Porque Hace sed amigos Y no de la peligrosa ¿Qué puso ese maldito? No perderé Mi turno El vato ya le anda Porque puso un monstruo En modo defensa Ya le anda ese maldito Pero bueno Bebé dragón Creo A ver Vamos a Vamos a Invocación normal Vamos a convocar Bebé dragón Y Bebé dragón Bebé dragón Muy bien Y vamos a Vamos a atacar Con el bebé dragón La carta boca abajo Vamos a ver Si nos deja A luchar Ok Véngase 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 Esperemos Y sí Esperemos Y sí Uy 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 No Ya valió Ya valió madres Neta Y perdimos Por confiados Has demostrado Que eres un gran Duolista Derrota Pero sí amigos Este es un videojuego Muy chido Descárguenlo amigos Y aquí sí les voy a jugar La reta Yo digo que todos Hoy en día tienen Android Y no Entonces me gustaría sacar Videos peleando Contra ustedes Miren ya soy Nivel 13 Muy poderoso Recompensa No tengo recompensa No nada Siguiente Papá Bronze No Vamos a jugar Otro duelo amigos Para que vean Como es este show Vamos a estar subiendo Gameplay así De duelos en línea Mira era contra Deadlock Derrotamos Bueno bueno Vamos al siguiente combate Buscando un adversario Me pueden buscar Como Ferkyo De ahí en el Yu-Gi-Oh Duel Master Duel Links Todo este show Entonces va a estar Muy chévere este pex amigos Muy chévere chévere Gana una recompensa Cuando alcance cierto rango Llega a la cima Dice Muy bien Yami Yugi Contra Yami Yugi Ortemis El jugador se llama Ortemis Vamos a ver Voy segundo Todo perfecto Esto va a estar más Digamos que a la par Vamos a ver Con el tiempo amigos Con el tiempo que vayan pasando Este Los gameplays Van a ver mi deck Van a ver mis monstruos Por ejemplo Tenemos aquí al Juramento de Tortuga Que esta carta se usa En invocación de ritual De Tortuga Cangrejo También debes ofrecer monstruos Cuyo nivel total Sea 8 O más de tu campo O tu mano Como sacrificio Tenemos al Mago Oscuro Obviamente Todos conocemos al Mago Oscuro Tenemos al Caballero Real Que es un Es una hada Es muy poderoso Nos da puntos de vida Y un demonio Muy bien Ah ya seguimos nosotros Vengase Robo una carta Miren nada más Es mi día de suerte Dragón blanco De ojos azules Que más queremos No bebé Muy bien Vamos a usar esta carta No 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 Vamos a usar Yo que al demonio Vamos a poner al demonio No 1300 1300 Si Vamos a usar el demonio Invocación normal Allá voy Invoca un monstruo En posición Un ataque Demonio de cuerno Todo bien Y vamos a Atacar Se me hace que se vamos a atacar Yes Hora de luchar bebé Atácame esta carta Ah Y cuando pasa eso amigos Es porque el vato Se desconectó Es porque el vato Se fue Y dijo Ah no Ahí está Mira Hijo de la chingada Nos bajó puntos Nos bajó 100 puntos Ok no hay pedo Termino mi turno Ese vato nos va a vencer Ahorita nos va a matar Van a ver Nos va a matar el monstruo Órale vato Que está esperando Si no escuchan la música De fondo Están escuchando Otra canción Genérica Me imagino Esperemos a que el vato Haga su movimiento Ya lo puso En modo ataque Nos va a destruir Los dos Si es lo que está buscando Nos va a destruir Los dos No veo una ventaja Aquí Puso una carta mágica Ok no Ya valió madre Le dio 200 puntos Al demonio Nos va a atacar Y puso otra carta Bueno Hijo de su chingada Ya valió madre Vamos 0 a 1 Voy perdiendo Voy perdiendo Un combate Un duelo Fuck that shit Hijo de la chingada Ya valió madre Ahorita nos recuperamos Hombre No hay pedo Esto es fácil Esto es sencillo Atácame Atácame Hombre Que son 200 puntos Ataque directo Que se deje venir Ahorita nos recuperamos Amigos Si tienen consejos Tips Aquí en Yu-Gi-Oh Con toda confianza Déjense venir Déjense venir La aplicamos chido La aplicamos chido Véngase Robamos Máscara de los malditos Eso es lo que quería Una carta mágica Para empezar La máscara de los malditos Nos permite amigos Como dice la carta Se la voy a leer Vamos a seleccionar Un monstruo Confirmamos La carta de los malditos El monstruo equipado Con esta carta No puede atacar El controlador Del monstruo equipado Recibe 500 puntos De daño A sus life points Durante cada una De sus Stand by Faces Faces Esas madres ¿No? Muy bien Ya tenemos a ese cabrón Que no se puede mover Y vamos a invocar Alada Nada más para Pues protegernos ¿No? No vamos a poder En modo defensa Porque no nos quiten puntos Y se me hace que Termino mi turno Véngase Es el fin de mi turno Déjate venir Yugi Moto Déjate venir Ahorita le partimos Su madre Robo ¿Qué robas? ¿Qué robas? ¿Qué robas? Se está poniendo bueno esto Y sí Vamos a ganar Yo sé que vamos a ganar Véngase bebé Véngase Véngase ¿Qué pedo? Qué chingados Hijo de la chingada Vato Mago oscuro Wey Yo también tengo Al mago oscuro Vato Ya valió Madre Pero no me baja puntos Porque estoy en modo defensa No me baja puntos Espero sacar un monstruo Ahorita Esto se puso cardíaco Se prendió Se prendió esta chingadera Oh my goodness Ya valió madre Este pedo Solo tengo Tengo una oportunidad De hacer algo Pero sería una tontería Wey Sería sacrificar Sería sacrificar Si no saco un monstruo Sería sacrificar Al mago Y al dragón De ojos azules Ay Thanks to God Ok 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 Vengase Ah todavía no termine ese cabrón Ay Hizo su pinche carta boca abajo Ya acabaste Ya puedo seguir Gracias No puedo usar esa cosa No, no, no Voy a tener que poner Este vato En modo defensa Voy a tener que defenderme Voy a estar defendiéndome Esto va a estar cardíaco Termino mi turno Cambiar turno No, ya me ganó este vato Fuck Termino mi turno Se está poniendo bueno esto amigos Pero Pero no No, no Esto no puede ser Nos va a partir la madre Este vato Eh Si tienen consejos amigos O quieren ver mi video O así Díganmelos Eh Fíjense que Es curioso He ganado mucho Fuera de cámara Hijo de la chingada 2900 ¿Cómo hizo eso? No puso monstruo Fíjate Es bueno El vato está haciendo Está haciendo bueno Si se dan cuenta Venga Que sea un monstruo Que sea un monstruo Por favor Que sea un monstruo Que sea un monstruo Ay papá No lo puedo invocar Ya valió madre No Wey No Ya Ya perdimos Ya perdimos Ya Colocar Ya wey Ya Ya Terminar turno Ya Acaba conmigo Soy todo tuyo Ya Acaba conmigo Primera batalla De derrotas No Esto no sirve Amigos No nos sirve Esto No ya Ya Y el vato Todavía se burla De mi Poniendo el dragón Ese Ese maldito El dragón alado Guardián De la fortaleza Mira Se está burlando De mi Ese maldito Que no ataque Que no ataque No ya Vale Madre Se atacó No El vato Se quiere seguir Divirtiendo Nada me va a infligir Mil de No ya se me ganó Mil Mil quinientos Mil seiscientos Y ahorita el ataque Del Ya Ya vale Perdimos Bebes Perdimos No puede ser Pero buena vez Hasta aquí este primer episodio De Yu-Gi-Oh! Duel Links Después Les ha gustado Seguiremos jugando Seguiremos Viendo partidas Unas online Serán online Otras serán Contra Aquí los mismos robots Contra aquí En la campaña Por así decirlo Espero les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Cuídense Éxito en todo Y recuerda amigos Sean felices Pau Pau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!